¡Tenemos una emergencia! ¡Necesitamos operar la barriga de cacerola y el cerebro de chícharo de Homero! ¡Está va a explotar! ¡Dale dinero y diviértete operando a Homero! ¡Pero cuidado! Si algo sale mal, Homero gritará. ¡Sé el mejor doctor de Springfield operando a Homero! ¡De Hasbro! Juegos Hasbro. ¿Quién dijo que solo es un juego?